¿Cómo les va? Qué gusto saludarles. Aquí estamos en la mitad de Paseo de la Reforma. Maravilloso, el caballito, el edificio de la Lotería Nacional que después del temblor dijeron que tenía que evacuarse y que ya no iba a volver a ser usado. Nada más le pintaron ahí todas las grietas, porque si lo ven está todo grietado. Yo no sé esas cosas, qué irresponsabilidad, pero bueno. Es el viejo edificio, porque a nuestra izquierda está el nuevo edificio de la Lotería de hace muchos años. Sí, aquí está el SAT, ahí está donde debes ir, güey. Aquí está el SAT. Exacto, ahí es donde debes ir. Oye, mira. Y atrás de nuestro camarógrafo está el monumento de los 43, ¿no? Sí, de Chinapa. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y aquí a media cuadra está en China. Habían agarrado esta fuente para eso, ¿no? Y ahí está mi oficina, si quieres. Y la torre del caballito, que sí era un caballito antes. Originalmente era un caballito. Este es de, ¿ahí cómo se llama el escultor? Se me fue el nombre. No creo que sea Barragano, ¿sí? No, 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 no. Ahorita te digo, ahorita te digo. Púntalo, Google, para no hacer el ridículo. Ay, se me fue el nombre. Le traía la punta de la lengua. Cómo es muy característica sus obras. Ponle, caballito. Tiene un solo nombre. Aquí estamos, aquí estamos viendo. Estamos viendo, escultura que Sebastián, el caballito de Sebastián. Exacto. Ahí está. Él tiene varias esculturas de este estilo. Bueno, aquí estamos en paseo de la Reforma, a la esquina de la Información. Está el Heraldo, el Heraldo del Excelsior. Está el Universal. A dos cuadras estaba el Novedades, ahora es el Milenio. Y así, ¿no? Aquí se le conoce como la esquina de la Información. Exacto, exacto. Aquí es donde generamos el chayote, donde generamos todo eso. ¿Ah, sí? Sí, claro. Buena dieta, con razón tan flaquito. Según López Obrador, ¿no? El Universal siempre está chayoteando. En fin, qué cosa, qué cosa. Pero lo que es un hecho es que, Gerardo, la gente tiene que saber que Reacción en Cadena no va a claudicar. No. Que realmente nos da igual el chayote o no. Hasta con sol, mira. Porque estamos tan soledos hoy. Mira, nada más tres ejemplitos de la agenda que constantemente pueden ver todos los días en Reacción en Cadena. Sí. El tema de Irapuato, cómo Televisa le dedico o no. El tema cómo Billy Álvarez sigue robando. Lo de Irapuato, ¿qué pasó? Ya ni me acuerdo. Lo de Billy Álvarez, cómo sigue robando en Cruzul. Sí. Y además, también, ¿eh? Cómo la FIFA ha chantajeado a la 4T. La FIFA. Con lo de los impuestos del Mundial, ¿no? No, pero eso fue porque Peña Nieto les dijo que sí a todo, ¿no? O sea, tres temitas nada más para que se den cuenta que no todos los programas quieren hablar de lo que nosotros hablamos, ¿eh? Ay, tampoco seas, este, mamón, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que defenderte? Me están pidiendo huevos. Allá siempre te han faltado. Digo, no, allá está la prensa. Ahí está la prensa, sí. A ver, aquí, ¿esta historia qué es? ¿Esa historia la manda, esa calle la manda a ser Don Porfirio Díaz? Don, no, realmente, esta calle, Maximiliano Daxburgo, manda a ser este paseo, por eso, muy afrancesado, porque es un paseo muy francés, con... Sí, es una copia de Champs-Élysées. De Champs-Élysées, para que su esposa caminara por acá, del castillo de Chapultepec, hasta esta zona centro. Más para allá, pues, bueno, hicieron el camino, siguió lo que se divide entre Calzada de Guadalupe y Calzada de los Misterios, para llegar a lo que es la Basílica de Guadalupe, pero fue Maximiliano Daxburgo. Y para allá llegas a la parte de Fifi, ¿no? Todas las lomas, todas las embajadas. Derecho, 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 en la zona de embajadas, ¿no? Hasta llegar a la carretera de Toluca. Toluca, exactamente. Y de acá sales a Indios Verdes. Mira nada más. Oye, sí, el paseo de la Reforma, yo creo que es de las calles más bonitas que tiene en el mundo, ¿eh? Y esta, si volteas, es Avenida Juárez, por donde entró Don Benito Juárez. Claro. Pero, ¿no? Por eso es... Y ya se transforma en madero. Esa escultura también es de Sebastián. Y yo cuando vino el temblor ese fuerte, ahí me refugié. ¿En esa? Ahí me quedé. Dije, aquí es donde no se va a caer nada. O sea, te tocó estando en tu oficina y... Lo mejor es este punto donde estamos. Sí, sí, sí. Creo que me equivoqué. Es el mejor punto. Aquí puedes ver cómo se cae todo. No, no, no. No, no. No, 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 no. Bueno, pues es que sí. Aquí afortunadamente no se cayeron, ya después los tiraron. Mi padre trabajó, fue presidente de Salinas y Rocha muchos años. Estaba aquí en la Alameda, que se cayó en el temblor del 85. Ahí estuvo el hotel... Regis. Regis, con el centro nocturno Capri. Sí, claro. Y el hotel Regis se cayó. Y la oficina de mi papá estaba junto, en el piso 9 de Salinas y Rocha. Y tuvieron que demoler Salinas y Rocha. Que también aquí se acostumbraba mucho por... Ah, y está el horreo para la paella. No, ya está clausurado desde hace años. Ah, no chingues. El horreo lo clausuraron. Aquí se acostumbró mucho a los famosos brunch, ¿no? Los buffets de los domingos de los hoteles. Ese ya es muy fifí, muy mamón. No, era la parte de una época. No, porque había unas banderillas de Trevi aquí también, que eran muy famosas. Unas banderillas así, casi grandotas como te gustan. ¿De qué? Las banderillas. Ah, de pan. De pan, de hojaldre. Claro, de hojaldre. Como te gustan, estás diciendo. La panadería Trevi está aquí a dos cuadras. No sigue existiendo. Yo soy el más capaz de Virote. Foto Regis, que era una de las tiendas más características para comprar cámaras. Acá han de cerrar a poquito. Acá han de cerrar. En la pandemia la tronó. Pero tuvo hasta antes de la pandemia. Creo que ahí compré ese... ¿Tripié? Tripié. Tienen cosas muy buenas, ¿eh? La verdad. Ahora, también estamos muy cerca de una zona elemental de la Ciudad de México. Antes se me olvidaba. Justo acá, atrás del edificio de la prensa, está la Escuela de Periodismo Carlos. Sí, claro. Claro, claro. Y ahí está ABC Radio también. Atrás está ABC Radio. ¿Y OM? No, creo que OM está para allá. OM sigue allá en Serapio Rendón. Sí, sí, sí. Y OM, el corporativo, está ahí, justo atrás donde... Está el Sol de México, que todo está allá. Y el Esto. Él está por allá. En fin. Aquí hay de todo, de todo un poco. Y aquí atrás... Es más, de hecho, esta avenida que es Guerrero, que como se convierte en Juárez... Está la UDG. La UDG, es una de las grandes cantinas. La UDG, claro. Y te sigues más para allá, para allá. Ahí va mucho mi abuelito, que en paz descanse. Con Pelé y Hugo Sánchez. Como a seis cuadras de ahí. Regoberto Pantoja. Ahí está la calle Velázquez de León. No, pero Velázquez de León está hacia allá. No, para allá, ¿no? No, hacia allá, exacto. En la San Rafael. ¿Para allá? En la San Rafael está hacia allá. Yo creo que todos los que están buscando muchos regalos todavía para los reyes... La birria, qué buena es ahí. Han de decir, ¿y esos güeyes por qué están señales y señales? ¿Qué están diciendo? Sí, y ahora para allá. En la calle Velázquez de León está el teatro Manolo Fábregas. No, bueno, sabemos... Fue la zona de teatros de los 50-60, porque la San Rafael... Pero también más tarde, porque a mí me tocó ya... Pero ahí inició los 50-60, los teatros... Época dorada de la... Época dorada de los teatros. A mí mis abuelos me llevaban ahí a ver teatro. Porque en esa época la colonia San Rafael es una colonia, un barrio medio, pero el desarrollo que tenía por todos los edificios coloniales era un barrio donde vivían artistas de la cultura popular en ese momento. Entonces, por eso el desarrollo en la San Rafael... Pues yo lo único que aprendí de todos esos tiempos... Y que de nueva vuelta la San Rafael está agarrando poncho. Yo de los únicos... Lo único que aprendí de esos tiempos fue la birria. Me encantaba la pinche birria. Claro, la polar. Esa te queda sobre el circuito. ¿Circuito y verás que este es paralelo al circuito? Que ahí sí hemos hecho, que ya tiene 85 años de historia. Vamos a ver esta madre. Órale, vamos, adelante. Otra vez, el fútbol mexicano, la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX, está en el ojo del huracán. Pero hoy habrá que entrarle al tema sin apasionamiento, sin filias y sin fobias. ¿Cuál es la verdadera razón del por qué Irapuato no está en la Liga Expansión MX? Como en toda la vida, hay razones políticas y hay razones administrativas. Es una realidad que Fernando San Román, el papá de los hermanos San Román, es un personaje complejo y que le ha costado, entre otras cosas, el no estar en la Liga Expansión MX. Su enfrentamiento con un actor del fútbol mexicano que tal vez no sea tan conocido, pero un actor que cada día cobra más fuerza. Un actor que representa los intereses del grupo Televisa en el fútbol mexicano. Me refiero a Joaquín Valcárcel. Joaquín Valcárcel es así, ¿se acuerdan en las clases de historia cuando el emperador romano, Julio César, Augusto o Nerón, alzaban el dedo, el pulgar o bajaban el pulgar? Así hoy actuó el fútbol mexicano. Hoy el señor Valcárcel les bajó el pulgar a la familia San Román para que no pudieran participar en el fútbol mexicano. Hay una instrucción muy clara. Los San Román pueden trabajar en el fútbol mexicano, pero no pueden ser dueños de un equipo del fútbol mexicano. Esa es la historia política, esa es la historia que hay en el movimiento de poder. La otra que tiene que ver con el tema administrativo, evidentemente es que no pudieron sostener o presentar ante esta empresa Ernest & Young los documentos que avalen que habría un tema económico sin que el gobierno estatal o municipal tuviera injerencia. Ahí está. Y ese fue el principal motivo por el que no fue aceptado. El que hoy no quieren que los gobiernos mantengan a los equipos. Esas son las dos historias. Lo que es cierto es que los San Román no volverán a estar más en el fútbol mexicano. E Irapuato, seguramente, ojo, guarden este programa, el próximo año, el próximo año, sin los San Román, Irapuato tendrá fútbol de expansión MX. Gil, ayúdame a entender, tú como un gran político de este país. No, 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 bueno, son dos cosas diferentes. La política, como bien lo descifraba el cachorro de León, ¿no?, que es quien bautizó a la Liga, en aquel entonces, en la Liga de Ascenso, la Liga de Plata, y ya todo el mundo le quiere decir la Liga de Plata, señor Luis Castillo. No, creo que lo que acabas de decir, este, veas, es quién está atrás de los San Román, porque a los San Román seguramente la gente de la Liga, los dueños de equipos, tú, yo, los conocemos desde hace muchos años dentro del fútbol, pero, bueno, si alguien como el personaje que dio el nombre Luis Castillo, que ahí hasta se vanaglorió enseñando los papeles que tiene Luis Castillo, seguramente yo le creo porque difícilmente he encontrado mentiras en las noticias que nos ha traído, en las primicias, en las exclusivas que nos ha traído Luis Castillo durante ya más de 15 años que lo conozco, y en este momento creo que si el gran problema es quién está atrás de los San Román, quién está atrás de los San Román con el tema de los dineros, hablas de una zona, eso es otro tema, el tema político, el tema de seguridad, el tema de toda esa zona del Bajío que está no caliente, lo que le sigue, está hirviendo esa parte como prácticamente todo el país, pero sí es importante tener en cuenta y saber para poder entrar a la Liga de Expansión, porque hay que recordarlo, muy pronto estarán ascendiendo a primera edición, imagínate que por ahí se cuele algún personaje de esos non-gratos, como le llama la Federación Mexicana de Fútbol. Ahora Luis, te saludo con mucho gusto, a mí se me hace falta información, y yo sé que tú la tienes, tú dime qué quieres decir, qué no, porque tú eres transparente, que eres recto, yo voy a decir todo porque no tengo ningún compromiso, en verdad. ¿Qué te parece si entendemos la cronología de los hechos, te late? ¿Por qué ayer, y déjame hacerlo a la manera de preguntas, si me lo permites Luis, si no, si me estoy sintiendo André Marín, dime güey, y cambio el tono. Claro. A mí me gusta saber Luis, ¿por qué ayer, antes de que se hagan las noticias? Porque a mí me tocó convivir ayer con Luis, estábamos en Monterrey, conviviendo con gente de fútbol, a la que le mandamos un fuerte abrazo, vienen buenos proyectos para el Grupo Radio Centro, con Tigres, con Monterrey, vienen muchas sorpresas también ahí que estaremos haciendo, pero Luis, empezaron a sonar teléfono, y lo tengo que decir porque creo que es parte del cuadro, del contexto de lo que nos pasó ayer, yo creo que en la comida pobre Luis tuvo que poner el teléfono del otro lado porque eran, si le han de haber llegado unas 15 llamadas en un lapso de 10 minutos, son pocas, y evidentemente pues tronó porque es cuando se da la información, Luis, que dice Irapuato no va. Se usa a la consultora Ernest John que ha trabajado de la mano con la Federación Micane de Fútbol en los últimos años para tener los procesos que avalen algunas peticiones y un famoso cuaderno de cargos, no solamente para la expansión, o sea, esto ya lleva un rato trabajando con equipos incluso de primera división. Los fundamentos, y ya con esto hago la pregunta exacta, Luis, los fundamentos son en donde, punto número uno, no se quiere dinero del gobierno, que el erario esté pagando dentro de la inversión de los equipos de primera división por una simple y simple razón, si de pronto se va el gobierno en turno, dejan muy endeble el proyecto. Entonces de pronto había equipos que tenían al principio mucho apoyo y con otro gobernador no, y andaban sufriendo en el siguiente torneo para hacer un proyecto competitivo. La segunda, que eso no se dice constantemente en el gremio o en los mercados, por el temor normal que se vive en un narcopaís como México, pues es dinero mal habido, lavado de dinero, ¿no? O sea, no constantemente te lo dicen, pero para la audiencia hay que hacerles esa concientización, hay mucho lavado de dinero en este país en muchos ejercicios, ¿no? Y en un tercero, pues también malas prácticas, evidentemente, de una ejecución del descargo de los presupuestos, ¿no? O sea, desde facturas o dobles facturas, los chuecas, etcétera, etcétera. Entonces por eso tuvo que venir saneamiento del fútbol sí o sí. Entonces aquí te piden y te dicen que con esta consultoría, que es lo que hace Ernest Young, pues es lo que pasa, pasa o no pasa, ¿no? Esto no es de abogado del diablo, esto es lo que hace la auditoría, punto, o sea, no hay más. Ahí Luis, dime una cosa, Irapuato, ¿qué argumentó antes de que viniera esta información de decir que Ernest Young le decía que no tenía ese presupuesto, que no pasaba? Es que ahí te va, o sea, tú entregas, Ernest Young te pide tal, tal, todos los documentos, es una lista de 25 puntos que tienes que ir entregando, pero la auditoría no te dice está bien o está mal, nunca te dice, o sea, tú solo vas entregando y si no entregas o no, pues tienes una cruz en el punto 25, por poner un ejemplo, o sea, es decir, la auditoría, esta empresa no le informa al equipo si va bien o si va mal, entrega el informe general en donde fue aprobado o no fue aprobado. Ayer tú mismo me decías, porque fue un tema largo, toda la tarde hablábamos y el, o sea, yo veo dos vertientes, por eso lo explicaba, en el tema administrativo hay un punto y que Gil Alcalá que conoce perfectamente bien cómo se manejan en algún momento los equipos en las relaciones que yo le llamo peligrosas con los gobiernos y que hoy quieren acabar los empresarios, los que realmente meten el dinero es, ¿por qué hay equipos que llega a X gobernador? Bueno, aquí lo hemos dicho, o sea, vamos a ponerle nombre, Javi Duby, Javier Duarte en Veracruz, el Güero Velasco en Chiapas y que se vuelven los dueños del equipo, lo utilizan el equipo, pero cuando ya se van, dejan ahí en el abandono el equipo y no sufren los jugadores, sufren la industria en general. A partir de ahí es lo que no quieren hoy en día. ¿Cuál es el, dos puntos nada más? No, yo lo que voy a decir, el mayor presupuesto de Irapuato venía de apoyo gubernamental, es lo que dice Ernest Sanchón y eso es lo que, ¿por qué les bajan el dedo? Y tú, y tú, y tú, y ahí hago la pregunta directa, tú ahí, ¿qué te dice la familia de San Román? Yo, yo, yo te puedo decir, Clara, hoy desde, yo todavía el domingo tuve contacto con ellos porque habré de decir que la, la información que yo tenía es más, había un calendario hasta con 18 equipos, el domingo por la noche ellos estaban adentro, ¿qué pasó el viernes, el, el lunes durante el mediodía que les bajaron el dedo? Por eso yo meto en esta conversación a Joaquín Valcárcel, que es el presidente del comité de fútbol de Grupo Televisa, o sea, es, oye, es un agente poderoso en el fútbol mexicano, Gil sabe lo que representa Grupo Televisa en el fútbol mexicano, o sea, no solo E.A. como ahora le dicen, ¿no? Tú lo sabes, Alcalá. ¿Por qué te ríes, Gil? ¿Por qué te ríes? No, bueno, lo sabemos todos, no, 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 pero porque lo sabemos todos, lo dice como si yo supiera, estuviera yo metido ahí en el lajo con ellos, pero creo que. No, 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 no. Ahí ese tema, ese tema del Grupo Televisa, pero, pero ha sido así siempre, este Luis, desde, yo tengo su razón desde los setenta, no seamos malos. Tú también, tú también tienes. Salvo en alguna ocasión cuando estuvo Maurer y esos, y acabaron en el bote. Claro. Tú también tienes mucha cercanía con, 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 con este gremio. ¿Qué te dijeron? ¿Qué sabes de lo de Irapuato? ¿Qué, qué, qué, qué visualizas? ¿Se las aplicaron? ¿Grupo Televisa dijo no? No, 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 ¿cuál es tu perspectiva? Pero, pero, ya, ya estaremos hablando con, con personajes de allá de, 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 de Irapuato, que seguramente hay grandes amigos, desde León Padró, Borja, ¿se acuerdan de León Padró? El mismo Paquito Chacón, seguramente estarán enterados, y ya lo sabremos más adelante, ¿no? Paco Chacón, ¿qué te dice, Ji? Porque Paco Chacón, tengo entendido que, ¿cómo está Paco Chacón? Es regidor. Y, ¿cómo está Paco Chacón? Tú has tenido contacto con Paco. Yo, yo, sí, la, la, la verdad que sí es, a ver, tenemos que decirlo. No, está metido. Los, 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 los estimamos alcalá, y están deshechos, están deshechos porque hubo una inversión millonaria para tener un estadio adecuado, que hoy no fue el estadio, hoy es el tema administrativo, y sobre todo que yo no lo voy a justificar pero sí o sea y toda la vida ha pasado antes era el güero diez barroso antes cañedo como dice toda la vida alcalá después el güero burillo no de ahora es el señor eval cárcel el gran tema es entre poderosos de imagínate que le hayan dicho al señor val cárcel es que tú no sabes de fútbol pues eso lo encendió vámonos estos no pueden estar en el fútbol osaron decir adiós padre del fútbol mexicano que no sabe de fútbol imagínate si alcalá tú has estado tú has caminado en esas grandes cúpulas del fútbol mexicano tú has estado en toluca tenía su oficina y en toluca y sabes cómo se maneja el fútbol ojo yo no estoy victimizando a irapuato es nada más que quede claro también se equivocaron o sea hay un hay hay varias varias asignaturas que convergen para que hoy irapuato no esté lo que sí les digo es que irapuato va a tener fútbol el año que viene va a tener fútbol el tema de los san román el tema son los san román tiene que llegar con el tema exactamente ah bueno ahí está el tema san román y la gente está punto y ya se acabó tómala 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 o sea es la persecución contra los san román ya lo confesó que ya lo informó luis castillo vamos a una pausa cachorro de león todavía mucha información no no le mueva no le mueva no le mueva porque hay más hay más hay más hay más no le mueva el margen de maniobra para la gente para los operadores de guillermo álvarez cuevas cada día se sigue cerrando más en cruz azul el golpe para los que representan todavía esa facción del prófugo presidente de cruz azul sigue siendo cada vez menor con el cierre de cruz azul hidalgo equipo que muchos años estuvo en la primera en la llamada liga de ascenso después en la liga premier que era cruz azul hidalgo para la organización de fútbol simplemente era una fuga inmensa de dinero y hoy bajo los nuevos estándares que manejan en la cooperativa de cruz azul no se pueden permitir eso es una realidad que no funcionaba como parte de la formación de el primer equipo era un ente diferente utilizaba una marca de uniformes diferente ahí tendría que ir a profundidad julio ser el hijo de quién era esa marca de uniformes que utilizaba cruz azul es cierto que los jugadores de cruz azul hidalgo si estaban dados de alta ante el seguro social con una cantidad inferior y por fuera cobraba nota es cierto que había una agencia de viajes que inflaba los traslados del equipo de cruz azul un equipo de segunda división viajando en avión pues todo eso se tiene que transparentar de ahí que se haya cerrado el equipo de cruz azul hidalgo y hoy en esta nueva visión que se tiene al interior de la cooperativa esa fuga de dinero porque eso era cuántos canteranos surgieron en los últimos 30 años de ese equipo de cruz azul hidalgo 1 2 3 no más de 5 los podemos contar con una mano los canteranos que surgieron de ese proyecto costosísimo para la cooperativa de cruz azul ahora bien ojalá que ese dinero en época de austeridad en cruz azul que se van a ahorrar se invierta debidamente el reinado de guillermo segundo en cruz azul claudica cada día más alis castillo todo bien menos el final menos el final luis porque te has equivocado ibas muy bien pero claudicar es rendirse claudicar claudicar es ceder y guillermo álvarez ni claudic ni cedió ni se rindió ni renunció lo está buscando la justicia don guillermo coliste guillermo de ser guillermo de ser guillermo segundo guillermo segundo guillermo segundo segundo está no él no claudicó ojalá hubiera claudicado porque hubiera sido pasar el poder de una está una estafeta sana como lo hace un rey o lo hace una reina no con su familia aquí no aquí es un prófugo de la justicia de estos prófugos de la justicia luis enrique que debe ser ser debe de revisarse a detalle porque creo que es el único prófugo incluido el chapo guzmán y todas las fam todos los grandes delincuentes que en el mundo que no saben dónde está o sea ni la cia ni el fbi ni la inteligencia ni la guardia nacional o sea guillermo álvarez resultó ser una cosa espectacularmente cañona en esa movilidad no a ver pues cuando tú tienes muchos recursos después de tanto estafo después de tanta estafa y tú crees que el chapo no los tenía pero pero jugando en otras ligas con otro tipo de sector de evidentemente de circuito es una vergüenza enrique a ver las las autoridades tienen que meter a la cárcel del señor o sea que tú crees que no saben dónde está si yo creo que deben estar negociando abiertamente para poder llegar a toda esta transparencia que están pidiendo el país y evidentemente luis castillo en uno de sus mensajes y una de sus grandes editoriales de la historia no creo que hoy sí hoy 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 cruzazul hoy cruzazul justamente ayer y lo platicamos creo que en el chat no o sea el tema de cruzul hidalgo es como el último clavo del ataúd no de 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 lo que olía de lo que apestaba de lo que se creía del del entorno de control de los álvarez digo todavía le queda el hotel en términos fuera deportivos el el hotel azul de ixtapa que también sigue en este proceso no de de esclarecimiento de claro de transparencia de cómo se cómo se movía no hay historias de de incluso el tema de buffets de cómo terminaban armando los buffets a quién le contrataban para un buffet normal o lo lo pagaban como si fuera un resort diamante no pero bueno es parte de de la de la corrupción ejecutada de de tantos y tantos años de los álvarez no justificación futbolística si existe luis vuelvo a lo mismo que he venido diciendo durante meses y voy a cerrar este maldito tema que me tiras hasta la madre pero si una persona es tóxica no lo vas a llevar aunque sea el mejor futbolista del planeta porque lo único que va a ser romperte los grupos y lo que no quiere ni jaime lozano ni quiere el tata martino es que se le rompan los grupos y que vengan a ver hubo tres momentos fundamentales de indisciplina la fe de la de la selección nacional con el tata martino el primero con el tecatito corona argumentando una lesión que no existía la primera convocatoria el tata martino sabes lo que pasó el señor corona fue a decirle y fue a hablar con el tata martino y reconoció todos los errores que había tenido en aquel momento con el porto y con los doctores y la el tal héctor herrera igualmente fue y encaró al tata martino y habló con él tercer elemento javier hernández hizo lo que quiso marco fabián hizo lo que quiso porque hablamos de javier hernández pero no a nadie habla de marco fabián y tampoco va a regresar aunque fuera un crack pero ese nunca fue un crack el tema es que javier hernández rompió códigos que no deben de romperse en un equipo ni en un grupo de trabajo y alguien puede ser el más brillante periodista que existe en la humanidad pero yo no lo tendría en mi grupo de trabajo a un tipo que es tóxico y que me va a hacer toxicidad en medio de todo mi grupo si no entiendes eso luis no lo entiendas pero esos son los conceptos están manejando pero gerardo pero porque te molestas conmigo yo nada más te pregunto que estás chingando tú sí a ver titulísticamente es mejor hernández que martín claro que lo es y es mucho mejor que ormeño para mí no es mejor para mí para mí gerardo velanzas de león y lo he dicho hasta el cansancio no es mejor que funes mori andrés guardado es mejor andrés guardado mejor que quién que todos los mediocampistas que hay en la selección mexicana dame tres dame tres mediocampistas y héctor herrera que charles y héctor herrero que charles y mucho mejor que charly miércoles es mucho mejor y mucho y todos los regios que ha hecho carlos rodríguez en los últimos año y medio que ha hecho carlos rodríguez mundial de andrés no 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 a ver en este momento de mejores mediocampistas que él claro que sí para mí hay mejores mediocampistas y están en él podrían estar con una solidez porque a ver estamos hablando que un tridente ofensivo que está buscando martino es con decatito corona por un lado con irvin los aro por el otro y un centro delantero que puede ser funes mori raón jiménez por el nombre que quieras de estos dos pero atrás y está una regeneración que tendría que venir en la selección nacional y ahí está córdoba y ahí está eric gutiérrez y ahí está jugador charly rodríguez que tendrían que dar el ancho perdóname tendrían que dar el ancho y de esos pocos han dado el ancho el pocos han dado el ancho por eso regresa héctor herrera y por eso regresa andrés guardado no gerardo te miraba hasta hace dos minutos junio o sea no se viene la operación quinto mundial del principito o sea tú crees que me llama al tata partida para decir habla bien del principito no digas mamadas o sea documenta a ver a los medios oficialistas tú que eres tan periodista tan abierto y tan bueno documentar las cosas documenta alguna llamada alguna orden que reciba alguno de tus disque compañeros porque no haces más que joder con eso porque tú no eres compañero de nadie eres como el chicharito hernández güey o sea es tóxico entonces deberías de saber por la suya nada más una prueba danos una prueba de que lo estamos recibiendo una orden por eso te identificas tanto con el chícharo veas ahora entiendo claro es igual por la suya no se pinta el pelo de rubio porque es evidente es que ver una definición luis de lo que es enrique veas no está preocupado si vamos a una pausa nada más tú estás preocupado estás preocupado por lo que dice juanito pedrito perenganito pero no tienes un maldito concepto propio y eso es lo que te va te está matando como como periodista y como comunicador no o sea te tienes que basar los demás porque no tienes ni los huevos para decir las cosas frontales regresamos ahora sí la fifa es manipuladora la fifa es maquiavélica se está colgando de eso cuando evidentemente pues tampoco ha apoyado ha emitido un comunicado sobre los derechos humanos de los trabajadores en rusia y de los derechos humanos de los trabajadores que construyen los estadios en catar el punto de inflexión y el punto central de este culebrón es este la fifa cuando organiza una copa del mundo de cualquier categoría negocia con los gobiernos locales los gobiernos federales el que todos sus ingresos estén exentos de impuestos cuando vino la organización y la candidatura para la copa del mundo united 2026 evidentemente nuestro país estaba gobernado por un sistema corrupto por un sistema que lo mismo un ente estatal compraba un palco en el estadio azteca para beneficio de ellos han cambiado las cosas en nuestro país y hoy el gobierno que encabeza andrés manuel lópez obrador le ha dicho a la fifa tienes que pagar impuestos no te voy a exentar impuestos no vas a hacer lo que hiciste en brasil en 2014 cuando el congreso y era presidente lula la silva exentó de más de 400 millones de euros de impuestos a la fifa de acuerdo a cifras estimadas united 2026 tendrá una ganancia y recaudación de 14 mil millones de dólares de los cuales 11 mil millones irán directo a las arcas de la fifa hace unos días aquí mi compañero gerardo velásquez de león mandaba un mensaje a nuestro presidente andrés manuel lópez obrador que no lo engañen y aquí el mismo mensaje sería para el presidente presidente que paguen impuestos que paguen impuestos la fifa para poder organizar la copa del mundo evidentemente ya amagaron a finales de 2022 vendrá la decisión si méxico organiza junto con eeuu y canadá la copa del mundo que espera la fifa evidentemente un sí que el gobierno de méxico doble las manos o que en 2024 venga un cambio y que tome el mandato uno de los partidos acostumbrados a negociar con la fifa como el palco del estadio azteca esta hipocresía que uno de los grandes mafiosos del mundo del fútbol está aplicando y está aplicando de una manera me parece evidente y haciendo el ridículo de una manera internacional porque no nada más es lo que está hoy documentando y exponiendo y con hechos consignados perfectamente bien luis castillo de los impuestos sino también porque no han castigado otros países que ha habido actos racistas actos muy pues muy evidentes no porque quitarle a eeuu méxico y canadá una sede porque no paguen impuestos la fifa tendría que desaparecer de y sería el momento ya ya más dos puntos evidentemente méxico tiene que buscar aliarse eeuu tiene que buscar realmente aliarse a canadá sabes que tú crees que a joe biden le va a permitir también que no paguen impuestos por eso el asesor fiscal dijo méxico es de bajo riesgo estados unidos y canadá evidentemente son de alto riesgo en temas fiscales y tenemos que pagar impuestos la gran herencia la gran herencia de los que tienen autos durante muchos años los olímpicos del 68 los pagaron la gente que tenía auto con el impuesto de la tenencia no no lo pagó el se sigue pagando no ese es el gran tema y eso es lo que hoy no quiere el actual gobierno federal pasará también a manos del congreso que inicia la legislatura en unos meses evidentemente será un tema en el que será cuando vino la copa del mundo el 86 y la tomó el asumió televisa en el riesgo perfecto de después de la renuncia por colombia y que méxico pese a el temblor pese a la madrid pese a todo lo que estaba sucediendo en nuestro país asumió televisa el riesgo yo no sé quién le pagó los impuestos a quien en aquel o si lo pagaron pero no pero televisa televisa se hizo cargo de todo se hizo cargo de todo si no sé quién se tenga que hacer cargo de eso pero el que se haga cargo como comité organizador local llámese john de luisa tendrá que pagar los impuestos al sat punto 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 y que si el dinero sale de las arcas de chapultepec 18 o de zurich o de la usana o de donde sea tienen que pagarlo eso ya se vienen para el periodismo deportivo en este país y a ver cuántos se atreven a a platicarlo eh yo creo que va a terminar más en las mesas pero a ver enrique pero enrique por qué tienes que siempre meter esto porque los demás que hagan lo que quieran no tú a ver por qué porque porque no se va a poner que dirán si es este tema es importante es es relevante este tema más el chicharito es relevante es el tema del que deberíamos debatir como sociedad está bien no cree a ver tú no eres ni la ni eres el el pontífice de la verdad ni tienes que ir por diciendo que tienen que hacer los medios que los medios que hagan lo que se despegue su verdadera gana es su problema transparencia información gerardo porque muchos lo van a van la van a operar por por evidentemente un interés pero si lo quieren manejar así es problema de ellos pues que no lo vean y no lo lean algo que tú ya no has comprendido creo es que hoy estamos en tiempos en donde tenemos que transparentar la información la tuya la mía la de luis la del colega porque también eso es importante para saber la agenda que se maneja ya hay líneas ya hay intereses ya y así como hay interés en la empresa donde tú trabajas en la empresa donde yo trabajo también y no pasa nada si pasa y es y es por lo que se está cada vez está dialogando más otro tema ya es la es la nueva evolución del conocimiento de la información eh yo yo nada más para terminar porque sé que tenemos que ir a pausa otro otro de los temas que pide fifa es importación exportación sin restricciones de todas las monedas extranjeras hacia y desde el país anfitrión países receptores mediante transferencias vacarias así como intercambio y conversión sin restricciones de todas las monedas extranjeras a la moneda local dólares euros o francos suizos no tendrá ninguna restricción o sea la fifa donde va quiere encontrar un paraíso fiscal y los ha encontrado pero a ver no creo que lo haya encontrándose en rusia tal vez en rusia sí tal vez en catar también pero no sé si lo haya encontrado en alemania cuando se fue a la copa del mundo no creo que haya sido un paraíso fiscal no creo que haya sido un paraíso fiscal la copa mundial de mujeres en canadá o no creo que haya sido un paraíso fiscal la copa del mundo de mujeres en ingles en francia hace un par de años tres años o sea yo no creo que vayan tampoco evadiendo impuestos en los países potentes eh que no sean corruptos no por eso por eso catalogan de bajo y alto riesgo no sus asesores fiscales estados unidos canadá es de alto riesgo brasil no fue fue de bajo riesgo no tan es así que el congreso es esto no es el presidente mundial es esto no es el presidente mundial de después de united 2030 no argentino uruguay y está por ahí españa y portugal también no compitiendo vela llegó un día le dijo señor martino a mí me interesa ir al mundial ni sus partidos moleros ni me interesan me valen tres kilos de riata no voy a ir ah pues no vienes no vienes a ninguno y no vas al mundial yo yo a lo que voy nada más es que no es el problema a ver para mí es mucho más más importante y más trascendental que no vaya carlos vela la selección a que vaya el petardo de hernández el champ de acuerdo de acuerdo pero para que veas que sigue siendo personal lo tuyo exacto por qué es el delantero para mí sí para martín no bueno para martín cuando tú dirías a la selección nacional lleva javier hernández lleva el pero no se pongas en ese papel nada más hoy en este ejercicio de análisis que es bueno está bien oye gerardo el ponce y lleva y lleva a cota a no cota denis gerardo gerardo estamos viviendo lo mismo que dos mil seis o sea y secuestraron a la selección mexicana y no nos damos cuenta ojalá que este secuestro de selección mexicana ojalá este secuestro de la selección mexicana nos lleve al quinto partido ojalá nos lleve al quinto partido amarillista y exagerado eh amarillo exagerado mira me extraña porque antes no me decías amarillista cuando documento eres un buen reportero que bueno que te atrevas a decirlo ahora ya soy amarillista en ese sentido sí qué raro en ese sentido sí luís porque estás diciendo de que estamos viviendo lo mismo en 2006 o sea que o sea que gerardo ya ya se hizo blando o sea gerardo ya ya más bien México México rara rara México México rara rara pásale la matraca a Gerardo a ver pásale la matraca a Gerardo México México rara rara fui el único el único que saliendo del partido de Honduras dije que estaban engañando a los mexicanos el único que dije que Javo Martino está confundido y está haciendo un desastre en la cuestión del armado de la selección que no tuvieron vergüenza en tener dos grupos ya perfectamente designados para poder ir a los Juegos Olímpicos uno y para poder ir a la Nations League otro a ver dime qué dijiste tú tú eres el vendido del Javier Hernández además ni te pagaran ni te conoce es más hasta bloqueado te tiene de Twitter lo ignora porque eres un pobre imbécil México México rara rara muy bonito y todo pero los refuerzos deja de publicar eso y anuncia los refuerzos menos calendarios y más refuerzos refuerzos, refuerzos, refuerzos todos los días me levanto motivado y trato de hacer mi mayor esfuerzo pero leo comentarios de que tienen refuerzos y refuerzos y no importa que yo suma un buen post, una buena foto siempre son los mismos comentarios pareciera que el SEME no tiene sentimientos entonces decidí que tengo que hacer algo estos días fueron días complicados y muchas llamadas y muchas conversaciones y yo sabía que no me podía quedar con los dos cruzados yo ya les tengo buenos motivos Guys Horace 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 Bueno, seguimos con los recorridos turísticos. Se va a matarse, güey. Van a boticicleta cerrándosela a todo el mundo. Ahora, ¿van a extrañar estos recorridos turísticos? No, no, vamos a hacerlos. Oye, recorridos turísticos en donde solo hicimos una vuelta así de... De 600 metros y nosotros jugamos. Nos falta ir a Xochimilco, el Parque de la Mexicana en Santa Fe. Tucho, debe empezar a sacar reacción en cadena. Las Torres de Satélite de Matías Guerin. No, porque es del Estado de México. Todos somos de la Ciudad de México. Nos falta caminar sobre Juárez. Todos no somos del Señor del Mazo. El Hemiciclo, la Plaza de la Constitución. Nos faltan muchas cosas recorrer. Es que sería padre hacer un día, de verdad, reacción en cadena. En el Turibús. La Ruta de la Amistad. Ah, la Ruta de la Amistad, la de los Zodos Olímpicos, el Periférico. Ah, miren. Y llegar a las... A ver cuántas sobreviven, ¿eh? Y llegar a las grutas o cómo se llaman las... No, la pirámide de Coacalco. Bueno, no, ah, claro, la pirámide, pero... Que está por la Azteca. Sí, sí, sí. No me acuerdo. Se me fue de Cuicuilco. De Cuicuilco. La pirámide de Cuicuilco. Y ahí está la... Que también por ahí está el espacio escultórico, también, de Kellen Escobedo. Y está la Ollín Yolitz, Lies, otro tipo de vivencias en la Ciudad de México. Que si no... Que si lo estás viendo fuera de la Ciudad de México... Que la mayoría nos ve fuera de la Ciudad de México. Pero también los que nos ven en la Ciudad de México... O sea, tú eres un ídolo del Bajío. Sí, pero no aprovechamos, la verdad. No aprovechamos la Ciudad de México. Somos bastante pendejos los capitalinos. O sea, muy rara día. ¿Cuánto sales a comer unos ostiones a la docena aquí en Álvaro Obregón? Yo seguido. Sí, pero ¿cuánto has seguido? ¿Una vez cada vez? Cada trimestre. No, cada dos veces. Pero es que no te da tiempo de repetir esos planes seguidos de todo lo que hay. No, sí, claro que te da tiempo. Estás en Nueva York, vas todos los pinches días a tragar a un lugar de así. Y aquí te quedas en tu casa viendo la tele agarrándote un huevo. No, hay que salir, hay que... Yo no digo, acabo de ser papá y bajó, pero tú sabes que yo fomento el turismo de la Ciudad de México. Allá nos vamos, ya mañana estaremos en Guadalajara, Monterrey y no sé dónde. En donde caiga la información, ahí estaremos siempre. Comprometidos con ustedes, porque ustedes son los que nos mueven.